Así será Acon of the Seas, el crucero más grande del mundo que operará en el Caribe la empresa de cruceros Royal Caribbean International, con sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Reveló el espectacular diseño del primer barco de la clase Acon Class que estará listo para finales de 2023 y hará su debut a principios de 2024. El crucero tendrá 20 cubiertas, capacidad para unos 5,610 pasajeros y unos 2,350 tripulantes, 7 piscinas, más de 40 bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, espacios para pasajeros de todas las edades y entretenimiento para todos los gustos. A primera vista resaltan los vecindarios, que cobran vida día y noche, con variedades de experiencias y entretenimiento en vivo. Acon será el primer barco de la línea de cruceros con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas, natural licuado. El nuevo barco será el más sostenible de la línea de cruceros hasta la fecha. Navegará durante todo el año a destinos ubicados en el Mar Caribe. Claudia Díaz González, vicepresidenta asociada de Desarrollo de Productos, piensa que poner las vacaciones familiares en primer lugar es una prioridad importante. Gracias. Gracias. Gracias.